bueno seguramente entraste en este vídeo porque quieres saber cómo poder jugar mother warfare 2 totalmente gratis y así es en este vídeo te voy a explicar cómo podés hacer eso cómo puedes jugar gratis seguramente vos ahora estás como que gratis si mi pana gratis totalmente gratis vos dirás gratis con código no no gratis o sea gratis sin pagar gratis si gratis a ver a ver a ver a ver a ver si entendí bien o sea gratis de que entró al juego de una me lo descargo y ya está si así exactamente gratis bueno te voy a comentar cómo pasó todo yo me encontraba en la pc lo más bien en la tarde cuando dije o sea se puede descargar la beta de mother warfare 2 porque yo soy de pc y ayer era el día de los usuarios de pc y de xbox entonces dije bueno vamos a jugar me puse a jugar ahí tendrás y dije uy mira qué bueno que este juego papá un pimpatada no empecé a matar gente y de ahí me sentía todo un pro placer el juego está increíblemente bueno lo está increíblemente bueno y después note cuando estaban bajando partidas vi que los usuarios de playstation se podían estaban jugando y yo digo que eso eso me hizo ruido en la cabeza y dije a ver déjame ver que voy a googlear y empecé a googlear ahí como un loco para buscar información y encontré que todos los usuarios de playstation todos los usuarios de playstation que no necesitan playstation plus o sea no necesita prestigio plus y vos dirás cuando comenzó todo esto bueno yo me entero ahora recién yo me entero ahora recién de esto y se los traigo al canal lo más rápido que puedo pero parece ser que a partir del 20 de septiembre 22 23 24 y 26 de septiembre todos los usuarios de playstation van a poder jugar totalmente gratis así es compartir este vídeo con tu amigo para que se entere tu amigo que tiene playstation o tu enemigo que tiene prestación o el vecino que tiene prestigio así es compartirlo porque la verdad que es una recontra oportunidad para probar el juego está buenísimo gente o está muy bueno así que bueno prueben lo fíjense recomienden el vídeo a sus amigos comenten lea a todos sus conocidos que pueden entrar totalmente gratis y bueno si el vídeo lo gustó denle un fuerte like suscribanse para más y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego pero antes de irme le dejo una imagen de cómo están los usuarios de playstation ahora hasta luego los usuarios de la gente